La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Polonia el lugar de la misericordia y Polonia el lugar también de las máximas atrocidades de la historia Allí está el campo de concentración de Ausubis, recordáis, ¿verdad? El holocausto judío, lo terrible que fueron aquellos campos de concentración. Allí precisamente Dios quiere mostrar y mostrarnos el camino de la misericordia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En todos los continentes, desde el profundo del sufrimiento humano, parece elevarse la invocación de la misericordia, donde dominan el odio y la sed de venganza, donde la guerra conduce al dolor y a la muerte de inocentes, donde el narcotráfico está haciendo tantísimos males y estragos que no tienen condena suficiente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una peregrinación espléndida, un viaje muy bueno, que realmente entre vosotros se fortalezcan los lazos de fraternidad, de unidad con todas las gentes y que se fortalezca también entre vosotros el sentido gozoso de pertenecer a la Iglesia. La Iglesia es nuestra madre, que nos llama y nos acompaña en esta peregrinación. Ánimo, jóvenes. Últimos Días ¡Gracias!